...y Turrieta, Pedro Carreño, Pepe Plaza, Julio Aranda y Carlos Sotomayor, cuesta un aplauso para... ¡Los Strikers! ¡Los Strikers! ...y Turrieta, Pedro Carreño, Pepe Plaza, Julio Aranda y Carlos Sotomayor, ...y Turrieta, Pedro Carreño, Pepe Plaza, Julio Aranda y Carlos Sotomayor, ...y Turrieta, Pedro Carreño, Pepe Plaza, Julio Aranda y Carlos Sotomayor, No me importa que me diga, que te tengo en el terror Se va a ser completa vida, alejarte de tu amor Porque las dichosas eras, y es por eso que te tengo Porque las dichosas eras, y es por eso que te tengo Porque las dichosas eras, y es por eso que te tengo Tengo algo para hombre, que nunca había tenido Tengo algo para ti, que nunca había tenido Te tengo mucho, mucho amor, amor Que te va a gustar Mucho amor, mucho amor, mucho amor Ahora necesito mucho más amor Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido Tengo algo para ti, que nunca, nunca había tenido Tengo mucho, mucho amor Amor, amor, que te va a gustar Mucho amor, mucho amor Mucho amor, mucho amor Yo le necesito mucho, 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 mucho amor Tengo mucho, mucho amor Tengo mucho, mucho, mucho amor Tengo 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 mucho, mucho amor Yo, 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 mucho amor Y al fin te encontré, y al fin te encontré, que no pude ni siquiera decirlo. Y al fin te encontré, preguntar, preguntar, ¿cómo te llamabas? ¿En qué estás yo pensando? Y al fin te encontré, y al fin te encontré, que no había abarado, alucinado, sin ninguna razón. Y al fin te encontré, yo te encontré, y al fin te encontré, que no pude ni siquiera decirlo. Y al fin te encontré, preocupada del mal, y sin algo de ser, que no pude ni siquiera decirlo. Y al fin te encontré, y al fin te encontré, y al fin te encontré, que no pude ni siquiera decirlo. Y al fin te encontré, y al fin te encontré, que no pude ni siquiera decirlo. Y al fin te encontré, y al fin te tenté hacerthe move near, y al fin te encontré, que no pude ni siquiera decirlo. ¡Vamos! 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 ¡Oye, niña! ¡Quiero que me des! ¡Que me des una oportunidad! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Quiero ver tu cara! ¡Quiero oír tu voz! ¡Quiero verme juntos! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Oye, niña! ¡No te portes mal! ¡No me pongas en punto final! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Quiero ver tu cara! ¡Quiero oír tu voz! ¡Ven ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es Franker! ¡Aranda! ¡Ese aplauso! ¡Se pierde en el stand Felipe! ¡Y todo el baile de la Cautaua! ¡Eso es! ¡Es Franker con nosotros para empezar esta noche! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Es algo suyo en un horario esperar! ¡Como se merecen los artistas de nuestra ciudad! ¡Muy contento de tener a los Franker acá en... ¡Gracias!